Con su venia, compañeras y compañeros legisladores, lo reitero cada año con motivo de esta misma fecha, en la que recordamos sobre todo los sismos del 85 y del 2017. Más que una fecha, son el recuerdo vivo de la solidaridad y la fortaleza de todos los hombres y mujeres que habitamos este país y esta gran ciudad. Recordamos, por supuesto, a las víctimas. Tan sólo en 2017 fueron 471 en todo el país, 228 en esta ciudad. A mí me tocó estar las primeras 72 horas tras el tismo en los edificios que se desplomaron en Escocia y Edimburgo. Ahí perdieron la vida 43 personas. Cada año, estos seis años, mi recuerdo hacia ellos es parte del trabajo que tenemos que hacer y aún no hemos hecho. Porque esta es la fecha para recordar qué tan preparados estamos, qué hemos hecho, dejado de hacer, porque aquí volverá a temblar. Y tenemos que preguntarnos todos los días si hoy estamos en mejores capacidades para poder reaccionar con la seriedad que se requiere. Y porque aquí volverá a temblar, tenemos que hablar de prevención. Hoy no tenemos ya fideicomisos para poder entrar con recurso en los momentos complicados. Hoy salimos al simulacro con orden, sin gritar, sin empujar y sin correr, sí. Pero estamos preparados con una copia de nuestros papeles más importantes. Hemos platicado con nuestras familias cuál es el punto de encuentro tras una emergencia. Hemos preparado a la ciudad para que esté lista en su red hídrica que sigue expulsando agua, en sus escuelas, que a pesar de la pandemia no las hemos censado para saber que nuestras hijas y nuestros hijos en esta ciudad están seguros cuando van a clases. Nuestro metro, tan sólo hay que recorrer la línea 9, ir a la estación Pantitlán y poner changuitos de que no nos vuelva a temblar. Ahí sucederá una tragedia si no ponemos manos a la obra inmediatamente. Y en esta ciudad, en donde la exjefa de gobierno prometió como primera cosa en su primer año la reconstrucción, hay miles, no sabemos cuántas porque ni siquiera un buen censo se ha hecho, miles de viviendas que al día de hoy, en 2023, no se han entregado. Si queremos honrar a las víctimas de los sismos de nuestra ciudad, pongámonos a trabajar, pongámonos con seriedad a trabajar, dejémonos y dejemos fuera la opacidad, la corrupción y la falta de seriedad para hacer el trabajo que las víctimas merecen. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.